Yo digo uno de los grupos insignias del jardín botánico, este ficus bengalensi que tenemos aquí. Es una planta realmente interesante con una gran cantidad de curiosidades en cuanto a su desarrollo y evolución. El ficus bengalensi, conocido mundialmente como baniano, se desarrolla en países como Sri Lanka, la India, y bueno, es un árbol que se conoce tradicionalmente como el árbol que camina, el árbol de las mil raíces o árbol de tarzán. La madera de esta especie no es muy buena que digamos, su fruta es una especie de sicono o una flor cerrada, que tiene todas sus pequeñas florecitas cerradas en una pequeña, es como una especie de área protegida, es como, tiene un pequeño, tiene un nombre, sicono es el nombre que tiene, que significa en latín flor cerrada. Estas semillas o esas frutas, cuando maduras, tienen un orificio en su parte baja, y hay dos tipos de pequeñas avispas en países tropicales que lamentablemente acá no las tenemos, que son las encargadas de penetrar ahí dentro de esa fruta, dejan caer sus larvas y esas pequeñas larvitas tienen la misión de cruzar el polen dentro de esas flores hasta lograr semillas viablemente fértiles. Ese es el primer dato curioso. Lo otro que vemos, por ejemplo, de sus ramas superiores, se ven esas protuberancias o esas raíces, se conocen como raíces adventicias o lianas, realmente son raíces fulcrias, es el nombre que tiene. La raíz fulcria no es más que una raíz que sale de la parte del tronco hacia arriba, o de la rama hacia arriba, que luego, cuando desciente, penetra, se ancla, y le sirve de soporte a las ramas superiores del árbol. Árbol de Tarazán, se le llama así por la resistencia, dureza de sus raíces, y se pueden balancear sin ningún tipo de problema. Gracias.